El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos, muy buena noche tengan todos ustedes, mis gracias por dejarnos entrar una vez más, hoy es día viernes, esperamos que disfruten de antemano un muy feliz fin de semana, largo este un puente más, así que habrá un día menos para trabajar en la semana y uno más para descansar. Vamos a dar inicio desde ya a esta edición de GPS y lo hacemos de la siguiente manera. Hola Yamir, buenas noches. Yo Jimena, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a empezar hablando de salud. Sí señor, hoy les presento un órgano que todos tenemos, obviamente, que es la microbiota. La microbiota, ¿es un órgano la microbiota? La microbiota es considerada como un órgano porque tenemos microbiota intestinal, tenemos microbiota genital y tenemos microbiota pulmonar. Claro, lo que yo no sabía es que era considerado como un órgano más. Claro, se está estudiando tanto sobre este órgano porque son muchísimas millones de bacterias, levaduras, virus que lo componen. Y lo más interesante de esto y es lo que vamos a ver en la nota es precisamente cómo, por ejemplo, la microbiota intestinal influye en el cerebro y cómo el cerebro influye en la microbiota. Es decir, podría ser entendido como el conector entre el intestino y el cerebro. Exactamente, por eso vamos a ver que cada uno de nosotros tenemos una microbiota distinta. Nuestro organismo es un mundo complejo, a veces enigmático. Tan grande es que lo albergan otros mundos que de alguna forma lo manejan. La microbiota es uno de ellos. Es un órgano viviente que provee una gran cantidad de material genético, metabólico y enzimático. Esta es una perspectiva de muy interesante desarrollo en la próxima década. Tan solo apenas recientemente estamos tomando conciencia de la importancia de la flora intestinal y todos sus papeles metabólicos y biológicos al interior del organismo para garantizar la estabilidad de las estructuras y el funcionamiento de muchos órganos, entre otros los órganos neurológicos. Pero hay varias microbiotas en nuestro cuerpo. Hay microbiota intestinal, pulmonar, genital. La microbiota intestinal son las bacterias o microbios que normalmente están en el intestino. En el colon existen 10 a la 14 bacterias, 100 trillones de bacterias por cada gramo de materia fecal. Esos microbios ahí tienen múltiples funciones para el ser humano. Le dan vitaminas, evitan infecciones, le favorece la inmunidad, lo hace más fuerte contra las infecciones, de tal manera que la microbiota es fundamental para la vida. Tan importante es para el equilibrio de nuestro ser que todo lo que ocurre en ella afecta al cerebro y viceversa. El ejemplo perfecto de cómo la microbiota modifica el cerebro está en la encefalopatía hepática, que le da a los cirróticos. Alguien tiene cirrosis y pierde el conocimiento, el control de la memoria, y se ha encontrado que los microbios del intestino son los principales responsables de ese comportamiento del cerebro en el cirrótico, por ejemplo. En la obesidad, la microbiota también influye. Hay microbios que hacen ser obesas a las personas. Esto sumado a la genética y los alimentos que al generar más energía hacen que se desarrolle la obesidad. También conocemos cómo con las infecciones no controladas de la flora intestinal se pueden producir enfermedades neurológicas, felizmente de muy baja frecuencia, pero de consecuencias muy graves para quien lo sufre. La microbiota se conforma desde el nacimiento. A los dos o tres años inicia su estabilización. Después aumenta en cantidad y diversidad en las diferentes etapas de la adultez. Pero son la dieta y el uso desmedido y sin control de antibióticos los que alteran la composición de la microbiota. La flora que se llama microbiota intestinal no se regenera con probióticos después de tomar antibióticos. No es posible. Hay miles y miles de especies de bacterias, por no decir que millones. Y entonces si se dan unos probióticos X es posible que ese no haga falta en lo que tiene el individuo ahorita aquí. Si hay 100 trillones de bacterias, uno cómo sabe que los probióticos del yogur son los que le hacen falta a este individuo aquí ahorita. Eso es muy complejo. O sea que no hay forma de que tomando probióticos uno evite el daño producido por antibióticos. Eso no es verdad. La microbiota, un ecosistema de bacterias, levaduras y virus con numerosas funciones que equilibran nuestro organismo. A tal punto que pueden ir más allá de nuestros genes. El punto interesante hacia el futuro es cómo la flora intestinal podría interactuar con los mecanismos genéticos del huésped, es decir, del ser humano, y generar cambios en la expresión de su propio genoma. Vea usted la cantidad de cosas que no sabemos o que desconocemos de nuestro organismo, pero a ver Jimena si entendí bien. Entonces, factores que puedan alterar el buen funcionamiento de la microbiota. Los medicamentos, el abuso de los medicamentos. Por ejemplo, antibióticos. Específicamente antibióticos. Antibióticos. Bueno, el estrés que afecta a todo. Sí. Y el consumo indiscriminado de probióticos también podría ser como un problemita. No. 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 Los probióticos son bacterias benéficas a nuestro cuerpo. Aquí el cuento es que nos venden comercialmente probióticos. Sí. Han escuchado que el yogur, que no sé qué. Pero resulta que esos probióticos no son suficientes para de alguna forma regenerar la microbiota. Entendido. Porque son trillones de bacterias que un yogur no va a hacer nada. Bueno, muchísimas gracias Jimena. Con gusto. Bueno, a cuidarnos entonces. Le voy a hacer una pregunta antes de introducir la siguiente historia. ¿Usted recuerda el Grupo Menudo? Claro, por favor. Bueno, pues este hombre fue integrante del Grupo Menudo y es el protagonista de la historia musical de hoy. La historia de Ricky Martin aún no tiene final. Desde hace 44 años, su cara y su relato de vida han estado presentes en la cultura popular en diferentes ámbitos del arte. Casi desde su nacimiento ha sido un personaje público, ya que en su niñez protagonizó recordados comerciales de televisión. Aprendió a cantar antes que hablar y fue bailando que dio sus primeros pasos. En cuanto empezó a darlos, los dirigió camino al éxito y con 12 años ingresó a la agrupación juvenil más popular de los 80 en Latinoamérica. Durante cinco años, Ricky Martin conoció más escenarios y lugares del mundo que muchos artistas de mayor trayectoria. Y en cada uno de ellos dejó admirados a quienes veían al integrante más pequeño de Menudo levantarse como su figura más destacada. Tanto que con 17 años de edad, Menudo dejó de ser la agrupación con la que siempre soñó y se quedó pequeña ante su talento y ambición. En 1990 capturó la atención de todo el continente con su primer álbum como solista. Susana, El amor de mi vida y Fuego contra fuego fueron canciones con las que Ricky Martin enamoró a su público y se encargó con ellas además de asegurar un lugar en millones de habitaciones en cuyas paredes había al menos un afiche suyo. Así es María, franca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Rápidamente el fenómeno Ricky Martin se extendió por Estados Unidos y Europa, poniendo varias canciones en los primeros lugares de los listados de popularidad. Cada día más personas suspiraban alrededor del mundo, inquietos ante la forma de bailar y cantar de uno de los hombres más famosos del planeta. La segunda mitad de la década de los 90 representó para Ricky Martin su etapa de mayor reconocimiento. Hizo parte de los artistas invitados para crear la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y fue al encargado de interpretar la canción oficial del Mundial de Fútbol de Francia 98. Sin embargo, como él mismo lo ha dicho, el mejor momento de su vida se produjo en marzo de 2010, cuando movido por un sentimiento de libertad absoluta, anunció al mundo que estaba enamorado, que se sentía orgulloso y que estaba feliz de haber encontrado al hombre de su vida. Causó algo de revuelo con ello, pero sobre todo una gran envidia en hombres y en mujeres que soñaron alguna vez con ser los dueños del corazón de Ricky Martin, de aquel corazón a cuyo ritmo ha bailado todo el mundo y que ahora mueve el universo de una hermosa familia. Miles de fans, hombres y mujeres siguiendo a Ricky Martin por el mundo, pero además un dato súper interesante y es, corríjame Andrés, la última gira de Ricky Martin ha sido una de las más exitosas de toda su carrera artística. Así es, y una de las más exitosas de todos los tiempos, de todos los artistas en todo el planeta. Se llama One World Tour y únicamente estuvo superado por Madonna, por Justin Bieber y por Maroon 5, que están digamos en el top también de los artistas élite en este momento. Más de 1.2 millones de dólares recogió Ricky Martin en cada ciudad en la que se presentó, lo que demuestra la vigencia que tiene y que es un artista inagotable en el talento, en el baile, en el carisma, en todo. Andrés, muchas gracias. Ya regresamos, hacemos un corte comercial en GPS.